Lo siento mi amor Pero hoy te lo voy a decir Aunque puede faltarme valor al hablarte a la cara Lo siento mi amor Pero ya me cansé de fingir Y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido Que tu cara, tu pelo y tus manos parecen escarchías Y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada Y es que existe otro amor Que lo tengo callado, callado Escondido, vibrando en mi alma Queriendo gritarlo Y no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo Y prefiero decirle y gritarlo a seguirte fingiendo No, lo siento mi amor Lo siento Lo siento, lo siento mi amor Lo siento, lo siento Lo siento, lo siento, lo siento